Buenas a todos, este es un vídeo bastante rápido y que solo está destinado a quienes usáis el programa G4 Experience para realizar videocapturas de pantalla, ya que un problema que ha surgido con la nueva versión del programa, es que cuando capturamos la pantalla de nuestro monitor ya no se graba el puntero de ratón. Es decir, para que lo veáis mejor, si ahora realizo una videocaptura con G4 Experience, y muevo el ratón por la pantalla, guardo la captura, vemos que al abrir la captura en el reproductor de video, el puntero de ratón es invisible, algo que resulta un tanto inexplicable, porque hasta ahora si era algo que se podía hacer, y de hecho el puntero siempre se grababa por defecto. De momento este problema que ha surgido no tiene una solución directa, ya que en el G4 Experience no hay ninguna opción que permita indicar al programa que también debe grabar el puntero de ratón. Aunque por suerte he dado con una solución que al menos corrige el problema de forma indirecta, hasta que Nvidia pueda arreglar de manera oficial este error. Para ello simplemente en el buscador de Windows abajo a la izquierda escribimos la palabra mouse, y como veis nos sale esta opción que dice configuración de ratón, por lo que le hacemos clic para abrirla. Una vez en esta ventana hacemos clic en la derecha donde dice opciones de mouse adicionales, y al hacerlo se nos abre esta otra ventanita con la que seguro muchos ya estaréis familiarizados, puesto que es donde se configuran las opciones del puntero de ratón. Ahora simplemente nos vamos a la tercera pestaña que dice opciones de puntero, y una vez aquí tenemos que ir a la opción que dice visibilidad, para activar la casilla que pone mostrar rastro del puntero. Al hacerlo veis que ahora al mover el ratón, el puntero deja un rastro que resulta algo incómodo, por lo que para evitar esto tenemos que desplazar la barra de abajo completamente hacia la izquierda, es decir hacia donde dice corto, y de ese modo el rastro ya apenas resulta visible. Ahora solo nos queda darle a aplicar y aceptar para guardar los cambios, y si vuelvo a realizar una captura de pantalla con el GeFor Experience, moviendo el puntero por la pantalla. Voy a guardarla. Al abrir el vídeo comprobamos que ahora si se muestra el puntero de ratón durante la captura, por lo que hemos solucionado el problema. Esta solución es solo temporal, ya que espero que Nvidia corrija el problema de manera oficial en una próxima actualización del GeFor Experience, pero mientras tanto, siempre que queramos capturar el puntero de ratón, podemos usar este truco que os he comentado. Por lo que hasta aquí el vídeo, espero que a los que teníais este problema os haya sido de utilidad, si es así podéis darle a like, o si tenéis cualquier duda dejarla en los comentarios, y no olvidéis suscribiros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!